El diario Últimas Noticias El diario Últimas Noticias Nuestro correo que es solidario arroba globovisión punto com Ya me indica producción que pronto vamos a tener a disposición un numerito telefónico Pero le recordamos que el número que usted ve en pantalla Es la persona a quien usted debe contactar para donarle el medicamento Próximamente para quien por alguna circunstancia que se entiende Se maneja solo con el mensaje de texto Vamos a habilitarle su numerito para que usted también pueda comunicarse con nosotros Vía mensaje de texto Tenemos listo el primer servicio público en nuestra entrega de solidario Aquí está siempre atento a su necesidad Los Sartán Potásico de 50 miligramos Si puede ayudar llame a los números que ve en pantalla 0412-614-0108 O al local 0212-481-2621 0412-614-0108 0212-481-2621 Los Sartán Potásico de 50 miligramos Más servicios públicos No nos detenemos Esto es desde la isla de Margarita Zarelto de 10 o 20 miligramos Corazen y Tamsulón El número de contacto 0414-314-8066 0414-314-8066 Zarelto de 10 o 20 miligramos Corazen Tamsulón Recuerden Estamos siempre atentos a sus necesidades Más servicios públicos En esta entrega del Solidario GB por Globovisión Los Sartán Potásico de 50 miligramos Eutirox de 50 miligramos El número de contacto El 0412-977-5216 0412-977-5216 Los Sartán Potásico de 50 miligramos Eutirox de 50 miligramos Tenemos más servicios públicos Aquí en el Solidario de la Televisión Mucha atención por favor Formoterol y Espiriva Si usted puede ayudar Llame por favor al número que ve en pantalla 0414-596-8084 0414-596-8084 Siempre al servicio de usted El Solidario de la Televisión Les decíamos antes de irnos a la pausa Que le tenemos una sorpresa Una gratisima experiencia Que tuvimos junto al grupo teatral Atlas Una maravillosa aventura de Miguelito y Coco Así fue Recuérdame Recuérdame Hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame No llores por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás Deja que te guíe en su corazón Por tanto en su vida es verdad Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El carutal reverdece Y guamachito florece Y la soga se revienta Cuando el venido al Solidario Que gusto tenerte con nosotros Rexel como ha sido esta experiencia De estos años En el teatro infantil Gracias Juan A la invitación al Solidario Esta experiencia ha sido bastante gratificante Ya tengo cuatro años En la parte de lo que es dirección Me encargo más que todo En la parte musical Teatro infantil Porque me gusta incentivar a los niños Y que la cultura teatral Se siga moviendo En todo lo que está el país Mayor satisfacción Yo creo que ha sido Trabajar con niños especiales Por decirlo así de un modo Niños que nos han dejado Un aprendizaje a nosotros Dentro de la academia Nosotros como grupo En todo lo que es el target De los profesores Johan Aponte como coreógrafo Isabel Galván También en la parte De la asistencia de producción En este caso también Jessica Jiménez Que también está con nosotros En la parte de producción Creo que lo más Enriquecedor De esta experiencia Ha sido trabajar Con niños especiales Porque de una u otra forma Tú dices ¿Será que lo van a lograr? Pero ese que lo van a lograr Tiene que venir Acompañado de una ayuda Tanto en casa Como nosotros Como academia O como profesores Para que los niños Se incentiven Y vean que lo pueden hacer Porque de repente Los padres a veces Son muy sobreprotectores Con los niños Y de repente En los salones de ensayo Es donde ellos Se van a soltar Y van a divertirse Más en esta experiencia Teatral Ahorita Están las inscripciones Abiertas Para un taller Montaje infantil De niños Desde los 6 Hasta los 14 años Nos pueden escribir A través de nuestras redes sociales Arroba Grupo Teatral Atlas O por el correo electrónico Grupo Teatral Atlas Arroba Gracias a todo el elenco A Drake ser su director Por esta extraordinaria experiencia Por abrir las puertas De la mágica aventura De Coco y Miguelito Vamos a hacer una pausa Tenemos más sorpresas En el Solidario de la Televisión Con el Solidario OGB Con su amigo Juancho Por Globovisión En el Solidario de la Televisión Con su amigo Juancho Con su amigo Juancho Con su amigo Juancho Gracias por ver el video.